Bueno, este tema se llama Ianasus, que quiere decir en Quichua, amigo, como en Santiago del Estero, surgió en Santiago del Estero, y en Santiago del Estero sale mucho esa, ¡Ey, Ianasus, cómo va! Y surgió porque el año pasado hice un viaje con unos caballos desde Dolores, precisamente cerca de Mar de Ajó, hasta Salta, y de repente una de las yeguas venía, yo decía, ¡Qué gordita está! Está muy linda, muy mantenida, pero no era que estaba preñada. Así que ahí en Santiago apareció este amigo, Ianasus, y yo tenía data de internet que si no se levantaba en un lapso de tiempo, la quedaba ahí, entonces estaba muy nervioso y le decía, ¡Vamos, vamos, parate, parate! Finalmente salió el sol y apenas salió el sol hizo ¡Rup! y se levantó y llegó a la teta. Así que, bueno, salió este tema muy feliz. ¡Vamos! ¡Tres, seis! Que esta primavera trae tu nombre 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 Llego al potrero, no hay establo ni granero Estamos en Santiago del Estero Es el mes de septiembre Es el mes de septiembre Falta el agua Pero tu placenta Me riega este monte Y florece Y Anasus Y Anasus Amigo Vamos, parate, parate Que esta primavera trae tu nombre Y Anasus Y Anasus Llego y plaseo Que naciste es muerto Despierto al granjero Y se me ríe Todavía no se ha parado Vuelvo 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 Te aliento Juro Tanto Es el momento Estabas conociendo el aire Luego Bendición Y apenas Se asoma El sol Con su naranja Ese que aún No te encandina Vuelvo 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 Trae tu nombre, y el azul Cinco de septiembre, el mismo día que nace Werner Herzog Ya está, tu apellido será Herzog Luego me entero que sos triple virgo Me la olí, si tu olor es la pureza Y por como apareciste, juro que sos hijo del monte Que en Bosquichua, serías a Chachuri Queda Ya nace sus gersos de la triple tierra Sachachuri bombón, si sus hijos de un bombón Ya nace sus amigos Vamos, parate, parate Que esta primavera trae tu nombre Ya nace sus Ya nace sus Ya nace sus Ya nace sus Ya nace sus